Imagínate que un día despiertas en una realidad diferente a la que conocías, donde tus actividades, eventos o personas que creías conocer y realizar no existen. Tal cual como si alguien te durmiera y despertaras en otro mundo o en otra persona. Algo así como un universo paralelo, donde tu vida era casi la misma, pero con varias diferencias significativas. Tú crees que quizá te estás volviendo loco, por lo que realizas un montón de análisis para descartar que tengas algún problema neuronal. Pero te das cuenta de que no. Tú no tienes ningún problema, pero sigues sin entender cómo es que todo en tu vida cambió de la noche a la mañana. Ahora, ¿qué dirías si te dijera que esta historia le sucedió a una chica llamada Lerina García? Sí, una chica que de pronto despertó y parecía como si todo en su vida hubiera cambiado rotundamente. ¿Cómo es que todo esto sucedió? Quédate, que yo te platico la historia completa. El relato de Lerina García comienza un día como cualquier otro, cuando se despertó de su casa pero de inmediato notó algo extraño. Según cuenta, la ropa de cama que usaba no era la misma que había utilizado la noche anterior. Sin embargo, esto le pareció un cambio insignificante, aunque bastante desconcertante. Al principio pensó que quizá se estaba olvidando detalles triviales, o que simplemente había confundido la ropa en un momento de descuido. Sin embargo, a medida que avanzaba su mañana, comenzó a notar que otros detalles también habían cambiado, y la sensación de confusión se incrementó. Al llegar a su trabajo, Lerina García descubrió lo que describió como un cambio aún más grande y perturbador. Ella trabajaba desde hace 20 años en la misma empresa, en un puesto que conocía perfectamente, y estaba involucrada en un proyecto específico que había estado llevando a cabo durante algún tiempo. Sin embargo, al entrar a su oficina, se encontró con que no estaba en su equipo habitual, ni en su proyecto conocido. En su lugar, trabajaba en otro departamento con otras personas, y en un proyecto completamente distinto que ella no reconocía. Es como si literalmente, tu vida cambiara de la noche a la mañana. Y no supieras por qué. Lo que más le sorprendió fue que sus compañeros de trabajo actuaban como si esto fuera completamente normal, y como si ella siempre hubiera estado en esa posición. Nadie entendía por qué Lerina estaba tan confundida, y cuando intentó preguntar sobre el proyecto en el que recordaba haber estado trabajando, simplemente le respondieron que ese proyecto no existía. Este detalle profundizó la sensación de que algo no estaba bien, y que lo que estaba experimentando no podía ser simplemente una confusión momentánea, o un lapsus de memoria. Sin embargo, algo más pasaría que ahora sí la dejaría completamente aterrada. La tercera y más impactante revelación ocurrió en el ámbito de su vida personal. Lerina había estado saliendo con un hombre llamado Agustín durante los últimos cuatro meses, y la relación había avanzado lo suficiente como para que ella se sintiera cómoda y segura en esa relación, pero esa mañana, cuando trató de ponerse en contacto con él, no pudo encontrar ningún rastro de su existencia. Llamó a su teléfono y el número no estaba registrado. Fue a su casa y un extraño vivía allí. Desesperadamente, Lerina trató de buscar información sobre Agustín, pero no encontró ninguna señal de él, ni en redes sociales, ni en su círculo de amigos. Lo más impactante fue que cuando trató de hablar con su familia sobre Agustín, ellos aseguraron que no sabían de quién estaba hablando. Para ellos, nunca había existido un hombre llamado Agustín en la vida de Lerina. Además, como si esto fuera poco, Lerina descubrió que en lugar de estar soltera o saliendo con Agustín, su exnovio, con quien había terminado hacia más de un año, todavía era su pareja. Su exnovio, que en su realidad original ya no formaba parte de su vida, actuaba como si la relación nunca hubiera terminado. Sí, que para este punto muchos estarán pensando que parece el guión de una película de edición y la verdad es que también para mí. Pero al menos hay muchas personas que creen que esta historia sí sucedió y que el relato es completamente real. ¿Qué es lo que crees? ¿Crees que algo como esto podría pasar? No sé, pero te sigo contando esta historia. Lerina asegura que en ese momento sintió que algo más profundo y extraño estaba sucediendo. Algo que escapaba completamente de su comprensión. Las diferencias no eran meros lapsos de memoria o detalles que podrían haberse pasado por alto, sino cambios radicales en su vida profesional y personal. Aterrorizada y confundida, Lerina intentó encontrar una explicación racional para lo que estaba experimentando. Fue a varios médicos y especialistas en salud mental sometiéndose a exámenes neurológicos y psicológicos para descartar cualquier tipo de trastorno o enfermedad que pudiera estar afectando su percepción de la realidad. Sin embargo, todos los exámenes resultaron normales. No había signos de daño cerebral, enfermedades neurodegenerativas ni desórdenes psiquiátricos evidentes que explicaran lo que estaba viviendo. Lerina estaba convencida de que no estaba sufriendo ningún tipo de alucinación o crisis psicológica y lo que experimentaba era algo real. No encontró respuestas médicas o psicológicas satisfactorias. A raíz de su desesperación comenzó a compartir su experiencia en foros de internet, particularmente en comunidades interesadas en fenómenos paranormales, buscando alguna explicación alternativa. Fue ahí donde su caso ganó notoriedad, ya que muchos lo relacionaron con teorías sobre universos paralelos y realidades alternas. ¿Te suena algo como esto? Dado lo inusual del relato, han surgido varias teorías y especulaciones para intentar explicar lo que Lerina García experimentó. Una de ellas trata sobre el desplazamiento dimensional o universos paralelos. La hipótesis más popular en los círculos que discute en este caso es que Lerina experimentó lo que algunos llaman un salto entre dimensiones paralelas. La teoría de los universos paralelos sugiere que existen múltiples versiones del universo, cada una ligeramente distinta y que de alguna manera Lerina podría haberse despertado en una dimensión paralela, muy similar a la suya, pero con diferencias claves. Bajo esta premisa, los pequeños cambios como la ropa de cama y su puesto de trabajo serían reflejos de las ligeras variaciones entre dimensiones, mientras que la desaparición de Agustín y el retorno de su exnovio reflejarían diferencias más importantes. La segunda de estas teorías va más ligada a problemas neurológicos o psicológicos, pero al menos lo que dice el relato, supuestamente Lerina no tenía ningún problema involucrado o que tuviera que ver con algo de este tipo. Algunos han sugerido que lo que Lerina experimentó podría ser una manifestación de un trastorno neurológico o psiquiátrico. Por ejemplo, algunas formas de amnesia disociativa o trastorno de identidad disociativo pueden causar que una persona tenga lagunas en su memoria o que perciba la realidad de forma alterada. Otra posible explicación es el síndrome de Capgras, un trastorno en el que las personas creen que ciertos individuos o lugares han sido reemplazados por impostores. Si bien Lerina no expresó esta creencia exactamente, podría haber sufrido una condición menos conocida que afectara su percepción de la realidad. La tercera de estas teorías es la falsa memoria o una confusión profunda. Otra interpretación es que Lerina podría haber experimentado una mezcla de confusión y creación de falsas memorias, algo que a veces puede suceder debido al estrés, fatiga extrema o trauma. Las falsas memorias pueden parecer completamente reales para quien las vive y esto podría haber distorsionado su percepción de los eventos. Sin embargo, a pesar de que este caso sea tan extraño, misterioso y desconcertante, hasta el día de hoy, el caso de Lerina García sigue sin poderse resolver y las teorías que yo te acabo de contar son las que más se creen convincentes, pero sin tener ni una sola prueba de ello. Me gustaría saber cuál es la teoría que tú crees más convincente acerca de todo esto. ¿Qué crees lo que fue lo que le sucedió a esta chica? Para serte honesto, es que yo soy y me gusta creer que somos más complejos de lo que parecemos y mi teoría más convincente podría ligarse más al lado de los universos paralelos o de las realidades alternas en donde, pues de alguna forma, cambió su espíritu con su otro yo de otro mundo, de otro plano y eso podría haber sido el causante de que todo esto sucediera. Eso es lo que a mí me gustaría creer, por lo fantasioso, quizá lo misterioso o, pues sí, lo sobrenatural que podría explicar todo esto, pero la verdad es que podría ser cualquier cosa. Sin embargo, me gustaría saber qué es lo que crees, qué es lo que piensas acerca de este caso. Por favor, coméntalo aquí debajo. Y no olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares y conocidos para que se enteren de lo que ocurre alrededor de todo el mundo. Recuerda que yo soy Kevin Barranco y esto fue Archivos Secretos en Archivo Extinto. Y recuerda que con nosotros, con nosotros extingues tus miedos. Recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales que te dejo en pantalla. Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. También te invito a que me sigas en mis redes sociales personales como Kevin Barranco, estas que te estoy dejando en pantalla. Por allá también les subo otro tipo de formato en donde les cuento casos misteriosos, casos criminales, historias que suceden alrededor de todo el mundo y que también podrían interesarte. En este canal Archivo Extinto les estaré subiendo esta clase de casos, esta clase de historias, que van más ligada a lo paranormal, a lo misterioso, a lo sobrenatural, a lo que verdaderamente nos deja con algún misterio, algún enigma que posiblemente nunca se pueda resolver. Sí, por eso es que si te gusta todo el ámbito de lo paranormal, si eres amante del terror y de todos los fenómenos sobrenaturales, te invito a que te quedes porque aquí escucharás este tipo de historias, este tipo de casos en donde nos vamos a inmiscuir, nos vamos a invadir de todo el fenómeno paranormal y sobrenatural. Yo soy Kevin Barranco y esto fue Archivo Extinto. Con nosotros, con nosotros extingue estos miedos. Nos vemos muy pronto familia. Buenas noches.